Aquí tengo a los tres grandes que hoy además se van a estrenar en el Tormes con los 40 principales, ¿verdad? Bueno, ¿qué supone para vosotros este momento? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, como has dicho, es nuestro primer bolo y vamos a estar presentando algunas canciones que sacaremos en el disco y a ver si, sobre todo ver, expectantes a ver cómo reacciona la gente y a ver si gusta. Bueno, vuestro estilo es un poco pop-folk, ¿en qué consistiría? Pues en realidad es una mezcla de varios estilos, pero sí, nos podríamos encajar un poco en el pop-folk, también un poquito de rock en algunos temas y, bueno, a ver cómo nos encaja también el público. Ahora sí que se acerca el momento y estamos un poquito nerviosos, pero también te tengo que decir que tenemos muchísimas ganas de empezar y de tocar y a ver lo que ha dicho Hugo, cómo reacciona el público, sobre todo. Ahora, el que tiene la energía más gamberra del grupo, cuéntame a Tila. Te han mentido, yo no soy gamberro, soy el tercer más gracioso del grupo, así me han apodado. No, la verdad que, como ha dicho Guille y como ha dicho Hugo, estamos muy contentos de estar aquí, un pelín nerviosos porque es nuestra primera actuación ante un público así y la verdad que tenemos muchas ganas también y expectantes, como ha dicho Hugo, repetir lo mismo, que estamos expectantes por ver lo que el público dice. Tres, cuatro temas preferidos, yo creo que no hay ninguno que sea en plan el que despunte más del resto, pero, por ejemplo, Rockstar nos gusta mucho, Baby... Decir que Rockstar va a ser el próximo single, que saldrá en breves, y bueno, pues como estamos un poco esperando a que salga y tal, pues seguramente sea uno de los temas que más ahora mismo nos motivan. Pues un saludo y esperemos que nos sigáis en todas las redes, Dear Audrey Music, acordaros, perdona, y nada, esperemos veros pronto y un beso a todos. Adiós. She waits for someone, that will never love you, though. We should be that one, but I'll never have a girl. But right now, I'm just someone in the crowd. She's screaming out so loud, everybody's jumping to their turn. I'm in love with the Rockstar, Baby...